Oye, hey, ¿qué haces aquí? ¿Estás solo? No sé por qué, pero creo que sé lo que estás pensando. ¿Te quieres mover? Pero la carga que llevas detrás pesa. Lo más sencillo sería quedarte donde estás. Pero algo te dice que tienes que seguir. Y sacas fuerzas. Tienes ante ti un camino llano. Un camino fácil. Pero has decidido crearte tu propio camino. Y te caes. Y ahora realmente sientes lo que pesa tu carga. Pero te levantas y sigues. Inventas puentes. Y aunque tu carga sigue pesando, te sientes más fuerte. Y sabes cómo tirar de ella. Y descubres que el camino no es siempre tan duro. Y tu carga, amigo, pesa menos. Llegas a nuevos lugares. Con nuevos colores. Y te encuentras bien aquí. Podrías quedarte. Pero algo dentro de ti te dice que tienes que seguir. Y sigues. Y por primera vez, la carga no solo te pesa. Y ahora también te arrastra. Estás cansado. No tienes fuerza. Piensas en quedarte ahí. Pero eso que tienes dentro de ti, te hace seguir. Piensas en quedarte ahí. Hey, amigo. Has llegado al amor, ¿verdad? Y te sientes bien. Esto no resbala tanto. Y parece que aquí la carga pesa menos. Pero no te paras. ¿Por qué sigues? Amigo, no sé por dónde llegaste. No sé a dónde vas. Pero sí sé que yo no quiero seguirte. Porque al igual que tú, también tengo un camino. Y ahora es el momento de seguir. Buena suerte. Y ahora es el momento de seguir. Gracias por ver el video.